Ya lo llevaré a Zaragoza. Eso es el gallo, además. Es el típico gallo francés. Sí, sí, sí. Sí, lo pintó Cocteau. Ah. Eso lo pintó Jean Cocteau en el restaurante La Serre, en una... ¿Cómo se llama? Servilleta. En una servilleta, en lo que es el mantel, en un mantel. Y lo han utilizado para el logo este de la Le Grand Tambi Monde. Sí, sí. Además, empezaron cuatro o cinco... Estaba La Serre, La Tour d'Argent, estaba Maxime, eran seis personajes de la artillería que lanzaron ese guía, un guía, ¿no? Y bueno, ahora ya son más de 70 años que existe y se ha abierto el mundo entero. Antes se llamaba Calité Tradition y ahora se llama Le Grand Tambi Monde. Y en eso, pues, para entrar ahí, normalmente son las condiciones de tener dos o tres estrellas. Hola, amigos de Asociación de METRES y Club del Barman de Aragón. Estamos aquí en una nueva entrega para, bueno, pues, para celebrarlo porque estamos de enhorabuena. Y digo que estamos de enhorabuena porque cuando hay una alegría en una familia, aunque no sea en directo, pero nos ponemos todos felices porque un poquito de esa felicidad también te va a tocar. En este caso es uno de nuestros asociados, un compañero, un, podríamos decir, casi casi ya amigo porque la primera entrevista que tuve el gusto de conocer a Esteban Valle, pues, bueno, hace ya seis años que además la colocaremos cerquita de esta entrevista para que puedan ustedes conocer la primera vez que Esteban Valle, pues, nos atendía a la comunidad de METRES y del Club del Barman de Aragón. Y en esta ocasión, Esteban Valle va a estar con nosotros porque le han dado un gran premio. Le han dado un premio las grandes mesas del mundo, que en francés sería La Grande Table du Monde y que es una asociación que tiene entre sus asociados de los mejores restaurantes 192 y pertenecen a 23 países diferentes. 70 años de asociación. 70 años en la que se encuentra una actividad tan noble como es el que recibe a los comensales, los dirige hasta la mesa dispuesta y comienza el gran espectáculo que es servir una mesa. En la página web de La Grande Table du Monde, David Sinapian, presidente de dicha asociación, dice, les voy a leer, todos los días estamos encantados de saludar a nuestros felices huéspedes. Disfrutamos viéndoles empujar nuestra puerta, sentarse en una de nuestras mesas y disfrutar cada minuto de la experiencia. Siempre nos aseguramos de que lo pasen en grande en nuestros restaurantes. Para cada uno de nosotros se trata de cumplir nuestra pasión de toda la vida, con el servicio. Aquí estamos. Esteban Valle. Pues, Esteban, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Encantado de poder recibirlo otra vez. Bueno, pues... Esto se ha vuelto una costumbre. Es una buena costumbre porque gracias al cielo el poco tiempo que dispones nos lo prestas un poco. Pues, ¿cómo se lleva eso de que te hayan dado el premio al mejor director de restaurante, de mesa del mundo del año 2023? Yo lo llevo normal, ¿sabes? Yo no lo llevo... Vamos, yo seguimos con lo mismo, como siempre. Aquí lo importante es que no olvidarte de que tienes clientes cada servicio y que aquí las estrellas son los clientes, no somos nosotros. Así que, contento de haber recibido el premio, por supuesto, por el equipo también, por el reconocimiento de un trabajo de mucho tiempo, pero por los pies en el suelo, ¿sabes? Esto no es una cosa que de estas cosas no se viven. Se vive de lo que haces, de lo que produces todos los días, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos, lo hemos mostrado a los clientes, al equipo, nos hemos hecho unas cuantas fotitos y ahora pues estamos contentos. El equipo está muy orgulloso, pero después yo tampoco, yo soy bastante los pies en el suelo, ¿sabes? Sé de dónde vengo, que no se me olvida. Bueno, pues yo les voy a decir de dónde viene Esteban, porque en la primera entrevista que tuve el gusto de conocerle, en principio de oído, pues me relató que él, de pequeñito o de joven, pues había trabajado en el restaurante de sus padres. ¿Cómo se lleva el pasar de una situación de, bueno, pues de servicio de sala en un restaurante pequeño, un bar pequeño, a trabajar en un entorno que evidentemente es de gran categoría, aunque tú, bueno, pues quieras decir que cada día hay que trabajar, pero estás en un nivel de servicio que, bueno, pues que es importante, ¿no? Bueno, yo lo he llevado naturalmente, como me he criado en la hostelería, ¿sabes? Siempre, es lo que he hecho siempre, desde niño, siempre he visto el servicio desde el interior de la sala, o sea, que lo he mamado, ¿no? Siempre he estado dentro de una barra o de una sala, sirviendo a gente, recibiendo a gente, viendo como mi hermano, mi padre, mi madre, siempre hemos tenido siete restaurantes, así que para mí ha sido siempre natural. Después, claro, vas cambiando de nivel, pero vas progresando también. Yo no me he dado cuenta tampoco de, yo me acuerdo que cuando teníamos los restaurantes estos eran chinguitos, ¿no? A chinguitos hemos tenido también restaurantes, pero en cada tipo de restaurante siempre lo hemos intentado hacer bien, o sea, que no es porque ahora estés en el restaurante de Estrellas Michelines que yo le ponga más empeño, yo siempre le he puesto. O sea, que en todo tipo de restauración siempre hay una manera de hacer las cosas que puede ser buena o no bien, y el nivel pues lo vas, vas superando niveles poquito a poco, vas conociendo a gente, que te ayudan también, vas trabajando con gente que han trabajado en muy buenos establecimientos y con esa gente aprendes mucho, ¿no? Y yo no, la verdad es que no te das cuenta, lo hacen naturalmente, pero no te tienes que estancar tampoco porque estas cosas se mueven mucho, ¿sabes? La hostelería va siempre cambiando, modificándose, hay cosas nuevas, siempre tienes que estar al tanto de lo que se hace, sin olvidar el trabajo. A mí siempre me ha gustado el trabajo artesano, o sea, el trabajo es manual, lo que hacemos en la sala, delante del cliente, y siempre trabajo en establecimientos que tenían este tipo de servicios, ¿no? A mí siempre me ha gustado y lo que he seguido haciendo y promoviendo, lo que hago hoy en día también es intentar crear vocación e intentar hacer que las cosas no se pierdan, o sea, que las técnicas estas que hemos aprendido de los antiguos, de los jefes de salas de antes, pues que sigan presentes hoy en día, ¿no? Y de hecho, me parece a mí que están volviendo poquitos, ya se ven cada vez más restaurantes otra vez con quesos, con algunas técnicas, y las técnicas no se pueden perder porque, porque fíjate tú, si tú haces un concurso de salas sin técnicas, pues si es solo de planchar una mesa, pues eso es un aburrimiento, ¿no? O sea, las cosas espectaculares son las que tú, el cuchillo, el flambeado, todas estas cosas. Entonces, pues yo siempre le he dado mucho, le he dado muchas vueltas a eso, ¿no? He escrito un libro en el que relato todas las cosas que he hecho aquí y en otro sitio, ¿no? O sea, todas las técnicas que he aprendido en el restaurante que hemos hecho desde que soy joven hasta ahora, ¿no? Y bueno, pues seguiré haciéndolo, o sea, lo suyo es que sigamos promoviendo el oficio y que creamos vocación, creer vocación porque la gente ya no hace este oficio. Cuesta mucho encontrar gente apasionada, ¿no? Gente que le guste lo que hacen, ¿no? Esteban, ¿hay diferencia o qué diferencia crees tú que significativa, importante, hay entre el servicio de recepción en un restaurante en un entorno como es el tuyo el suizo y un entorno como es el español? ¿Tú encuentras que hay diferencia en el trato al cliente? Por ejemplo, esa entrada displecente con respecto a lo que sería esperar a que seas atendido, ¿tú ves alguna diferencia o no? ¿O encuentras que dentro de los restaurantes en un cierto nivel dentro del territorio europeo todo el mundo se mueve en unas mismas pautas? Bueno, eso es, no, no, o sea, hay que tener en cuenta también de las, de cada país tiene su costumbre, ¿no? O sea, son detalles pequeños, pero bueno, están ahí, ¿no? Pero después las diferencias no solo se hacen de un país al otro, se hacen de un restaurante al otro, en la misma ciudad. O sea, cada, cada restaurante tiene sus códigos, ¿no? Y su manera de hacer las cosas, tiene un universo, cada restaurante tiene un universo. Después, al final, el servicio se parece mucho, ¿no? O sea, la manera de acoger a la gente, de atenderla, la psicología del servicio, la distancia, al final es la misma, depende del cliente, pues te tienes que adaptar más o menos a la situación, ¿sabes? Anticipar lo que el cliente quiere, o sea, de ver cuando el cliente, nosotros trabajamos con mucha gente que viene desde años, ¿no? Entonces, pues en el tono de voz ya ves tú si el tío viene ya con, está contento o no, si viene con ganas de hablar o no, si está de, de, de business o está para disfrutar. Tú lo vas, tú lo vas tanteando, ¿no? Pero eso en todas partes, yo creo que no es, no es que sea de aquí, de Suiza, ni de Francia, ni de, ni de España, en todos sitios más o menos hay una línea de conducta que es más o menos la misma, ¿no? El saber estar es primordial en todos los países. Yo creo que en España o aquí es lo mismo. Esteban, ¿qué parte, qué porcentaje le darías a lo que sería el servicio en sala, la atención de recepción, con respecto a lo que sería la cocina y todo el trabajo alrededor del plato? Bueno, eso ya es es una preguntita. Bueno, yo le doy mucha importancia porque soy del servicio. Claro, por supuesto, ¿no? Pero bueno, culturalmente, cuando tú vas a un restaurante, seguimos diciendo vamos a comer a tal restaurante, ¿no? No vamos, no decimos vamos a que nos sirvan en tal restaurante. Pero la experiencia es global, hoy en día es una experiencia global. O sea, tú vienes a un restaurante por el restaurante, o sea, la localidad, por la decoración del restaurante, por el arte de la mesa, ¿no? Todo lo que es la vajilla, todo, todo lo que engloba el restaurante. Por un tipo de cava también, la gente tiene una súper cava, una carta de vino buenísima y a veces pues tienes una cava súper importante y no tienes un sommelier que sea bueno para presentarte los vinos, ¿no? O sea, yo le doy importancia a todo, o sea, todo es importante. La misma importancia tiene la cocina que la sala, que los vinos, que la cocina puedes dividir también la pastelería de los salados que son dos cosas diferentes también. Es como el sommelier con la sala, ¿no? Son dos cosas diferentes, son dos mundos diferentes. La pastelería es muy técnica, no digo que la cocina no lo sea, pero lo veo un poquito en el... La pastelería es más química, ¿no? Y la cocina es más pues de gusto, de según la filosofía del chef, ¿no? Y en la sala pues tenemos también la parte de sommelier y la parte de nosotros, que es el servicio, ¿no? Yo me ocupo aquí un poquito de todo, pero tengo a los sommeliers que ellos son los que hacen el servicio del vino y yo no lo hago. Pero es súper importante, es que todo es importante, es que darle más importancia a una cosa, hay gente, personas que le van a dar más importancia al servicio que a la cocina y otros viceversas vienen por la cocina y el servicio simplemente va a acompañar a los platos, pero hay otra gente que viene por el vino, o sea, porque saben que van aquí y pueden procurarse unos vinos que no los han encontrado en otro sitio, o sea, todo es cuestión de gusto de cada uno, pero todo es importante, todo, todos los detalles. Has citado en el mundo del queso y que se estaba volviendo otra vez a recuperar el servicio del queso dentro de los restaurantes. Yo te voy a contar una anécdota, pues un poco hace muchos años, de las primeras veces que salía a la Francia, que se decía aquí, ir a la Francia, pues nos sacaron el carrito de los quesos, ¿no? Claro, el carrito de los quesos llevaba algo así como unos treinta y tantos tipos diferentes de queso y entonces el buen señor nos dijo ¿qué es lo que ustedes quieren? Y directamente los dos que estábamos dijimos, no, no, por favor, ayúdenos porque en semejante variedad nosotros somos incapaces, ¿no? ¿Se había perdido la tradición de ayudar al cliente a terminar la mesa con un queso en la zona de Francia o de Suiza? Bueno, pues la verdad es que hay pocos restaurantes que tengan carritos de queso ya, hay, nosotros lo tenemos, tenemos unos cincuenta tipos de variedad de queso que van cambiando según las épocas del año, pero se había perdido y mira que en Francia eso es cultural el queso, en Francia era una cosa que era cultural, en España se había un poquito menos pero ahora está apareciendo con, bueno, con Toni, con Abel Valverde que le han dado mucho valor al queso, se ve que las cosas se están poniendo no de moda pero vuelve, ¿no? Pero aquí en Suiza y en Francia es una cosa cultural el queso, o sea, en España era más bien una cosa de aperitivo y aquí era una cosa después de lo salado, ¿no? Y en Londres, por ejemplo, he trabajado en Londres y allí el queso es para acumular una cena, o sea, se come después del potre. En cada país tienen su manera de consumirlo, ¿no? Pero de verdad que es que cuesta mucho dinero, es que un carro de queso cuesta dinero, el queso es caro y hay mucha pérdida y después tienes que tener a alguien que esté especializado en eso, ¿no? Y no se encuentran fácilmente gente que sean apasionadas del queso y que eso tiene un coste pero para mí es un valor añadido a un restaurante. Tener un carro de queso con una selección de 30, 40, 50 quesos bien seleccionado porque no puedes poner cualquier tipo de queso. Los quesos que tú encuentras en un supermercado cualquiera no los tienes que poner en un restaurante que se diga de categoría, ¿no? Pero yo creo que es un valor añadido tener un carrito de queso y yo creo que hay muchos restaurantes que ahora poquito a poco están volviendo al carro de queso que se había perdido. Los carros de postres se habían perdido también. Ahora poquito a poco están volviendo. Los carros de postres vienen más poquito a poco pero también están volviendo. Hay muchas cosas así que se habían perdido y que poquito a poco yo creo que esto es psíquico. Una cuestión. ¿Tú crees que la educación que se utiliza normalmente en la vida cotidiana entre personas es el mismo modelo de educación que se utiliza a la hora de recibir a un cliente, a una familia, a una pareja de negocio dentro de un restaurante? ¿O es un tipo de educación que va más allá, que está más perfilada? No, yo creo hoy en día, mira, si tú estás educado estás educado para acoger a cualquier persona en cualquier sitio. Y la educación de hecho es primordial. En un restaurante de este tipo es primordial porque es lo que te permite mezclarte con la gente bien, que te acepten porque si tú eres educado quiere decir que sabes guardarla a buena distancia, sabes interrumpir cuando de manera educada para anunciar un plato, para tomar una comanda, para muchas cosas. La educación es primordial para este tipo de oficio. Las técnicas vienen después, todo eso se aprende, pero la educación eso viene mucho de la infancia. Cuando la gente no los han educado es muy difícil que nosotros lo hagamos aquí porque ya tienen los malos hábitos. Al final yo creo que es lo mismo, que está educado fuera o dentro pues tiene muchas más facilidades de integrarse en cualquier tipo de sociedades también. Esteban, cuando a uno le reconocen su labor y su trabajo con un premio que ya sé lo que has dicho que hay que seguir allí trabajando pero no te da una sensación de abismo, una sensación de decir bueno, pues hay que seguir manteniendo el nivel porque ya hay que mantener mi trabajo, mi profesionalidad, el restaurante, el negocio, ¿no te da una sensación como de vértigo? A mí no, a mí no porque yo nunca he trabajado para eso, yo he trabajado siempre para el cliente, yo nunca he trabajado para las estrellas michelines, ni para ganar ningún tipo de premio, ni nada, yo he trabajado siempre para que el cliente esté satisfecho y vuelva porque en un restaurante lo importante es que el cliente vuelva siempre, ¿sabes? entonces ese ha sido siempre mi objetivo y sigue siéndolo, estos premios están muy bien pero los clientes están muy orgullosos de que la gente que se encarga del restaurante tenga este tipo de premio, pero yo ya he recibido el premio hace una semana y para mí eso ya está detrás, yo tengo que seguir con lo mío, que es que, mira, si hemos llegado a esto, a que me den un premio haciendo mi labor cotidiana, pues no tengo por qué cambiarla, voy a seguir así, voy a seguir encargándome de que el cliente esté contento, de que también los colaboradores estén contentos para que den un buen rendimiento y seguir evolucionando porque hay cosas que aprender todavía en el oficio, en este oficio se aprende toda la vida, o sea, y pues tenemos que seguir en ese camino, yo no me voy a decir, bueno, pues ya está, ya he tocado el techo, aquí el techo no se toca nunca y cuando te creas que has tocado el techo entonces ya hace ya la gente empieza a cogerte antipatía y tal, esto es, bueno, pues tienes un premio, está muy bien, hay que aprovecharlo y intentar utilizar ese premio para crear vocación, para que la gente tenga un referente y que digan, bueno, pues mira, a veces el trabajo se recompensa, ¿no? Cuando trabajas, en este tipo de oficio, como te pongas a pensar que vas a ganar algo y que no lo ganes, te puedes desesperar también, o sea, aquí lo que hay que ganarse es la simpatía del cliente y para adelante, ¿sabes? Bueno, pues para los que nos están escuchando, les vamos a dar una noticia, le voy a dejar que sea Esteban quien avance un trozo de noticia, Esteban, un trozo, y ese trozo es simple y llanamente pues que, bueno, pues que va a pasar aquí en Zaragoza en los próximos meses, Esteban. Habéis escuchado algo, ¿no? Estamos organizando un campeonato de Europa de METRE que estará organizado en Zaragoza con Carlos Orgaz, que va a ser el METRE de organización y, bueno, será para principios de verano. No tenemos la fecha todavía exacta porque tenemos el campeonato de Europa y después, en 2026 tendremos una final campeonato del mundo en Japón, pero queremos organizar primero el campeonato de Europa en Zaragoza porque allí, claro, allí hay una, hay que decir que Carlos es una persona que organiza muy bien las cosas y tenemos mucha ayuda para hacerlo también. Necesitamos gente que promuevan eso y Carlos está muy bien rodeado, tiene un montón de gente allí para ayudarle y nosotros, claro, también somos parte del proyecto también. Bueno, pues así es, la asociación de METRE va a echar la carne al asador para lograr que sea un momento festivo y de reconocimiento en la profesión porque, como bien ha dicho Esteban, es importante que la gente joven que se incorpora al mundo de la hostelería, al mundo de la restauración, vea referentes positivos y reconocimientos que, al fin y al cabo, hay una parte que se lo lleva el dinero pero hay otra parte que también es el lujo profesional del trabajo bien hecho. Una cuestión, en un campeonato cuando se plantea una esfera internacional como sería a nivel europeo, ¿esa idea es para mostrar las diferentes formas de hacer o para mostrar las mismas formas de hacer en distinción, en calidad, en perfeccionamiento? Para mostrar que el oficio se hace en todas partes más o menos con la misma idea es la de buscar la mejora máxima, de ser lo más perfecto posible en la ejecución de un trinchado, de un panbeado o de desespinar un pescado en un servicio, ¿no? y es en todas partes, o sea, que sea aquí en Europa o mundial, nosotros hemos hecho ya un camionato del mundo aquí en Francia y bueno, pues salían gente de todas partes y al final tú te das cuenta que el oficio es universal, ¿no? El oficio no es ni español ni francés ni europeo, es universal, hay gente muy buena en todas partes y es crear un poquito los puentes entre los países para que la gente se conozca, que se vean los niveles diferentes y para descomplejarse también porque en España tenemos muy buenos profesionales y a veces nos ha costado salir fuera, ¿no? Cuesta que la gente, los españoles lo reconocen ahora con Fernanadria y un tipo de cocina con todos los que vamos, en España hay muy buena cocina, ¿no? Muy moderna, pero en sala se conocen poco a los jefes de sala, es verdad que en la sala no estamos al frente de lo que se hace mundialmente, ¿no? Y nos hace falta pues referentes que vengan, que hagan concursos, que se conozcan y que se vean también entre diferentes países para ver los niveles entre los diferentes diferentes gente que se presentan, ¿no? No entre los países porque tú representas a tu país pero a veces en el mismo país hay muchos niveles diferentes. Pero que la gente vean que en España sobre todo también hay un supernivel. Hay muy buena gente en España, hay muy buena gente. Bueno, pues Esteban, no te queremos robar más tiempo porque esta hora no es la mejor de todas para poderte coger. te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has ofrecido. Estamos contentos por tu premio, te lo podemos garantizar de que en la asociación ayer que tuvimos un encuentro pues lo celebramos con alegría y además con más alegría si te vamos a tener que ver de nuevo al inicio del verano debido a la preparación del campeonato, ¿no? que lo vamos a disfrutar también. De todas maneras, tú sabes que yo cada vez que puedo venir a Zaragoza vengo. Sí, sí. Porque me encanta la gente de ahí y son muy acogedoras y muy profesionales. Pero también es que tu simpatía, tu saber, tu profesionalidad la disfrutamos. O sea que eso es un binomio conjuntado. O sea, tú disfrutas viniendo pero te disfrutamos viéndonos por aquí. Con lo cual, bueno, pues Esteban, nos veremos de aquí a unos mesecitos. Enhorabuena, de verdad, todos los que compartimos en algo tu profesión y compartimos en algo tu relación y la amistad profesionalmente dentro de la asociación de M3 lo hemos celebrado y bueno, a todos los que nos están siguiendo ya saben, apunten en la agenda que al inicio de verano van a poder disfrutar de un encuentro profesional de M3 y de dirección de sala que va a ser un espectáculo y además vamos a poder ver las diferentes opciones que hay por parte de los profesionales de gran nivel aquí en Zaragoza. Don Esteban. Bueno, pues muchas gracias. Mira, soy el primer español en haber recibido este premio pero espero y deseo que no sea el último porque hay muy buena gente hay gente muy competente y espero que bueno, pues que se reconozca el nivel español a través del mundo entero también porque tenemos nivel, tenemos nivel, ¿sabes? pues ahí estaremos empujando en la medida que podamos ayudando a la gente joven que se ponga las pilas para conseguir un buen nivel de profesión y un buen nivel de servicio y de negocio y de premio. Esteban, muchas gracias. Hasta la siguiente. Muchas gracias. Hasta pronto. Y a todos ustedes, ya saben, sigan aquí enganchados con nuestro canal de la asociación de M3 y Barmas de Aragón porque las noticias de hostelería son muy profesionales. Hasta la siguiente. Chao.